El Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA, pronostica que habrá un ambiente caluroso en gran parte del país este fin de semana, mientras chubascos ligeros afectarán de León hacia la península de Cochigüina. Con las condiciones en el trópico mantenemos siempre el frente frío número 50 desplazándose dentro del territorio de Estados Unidos hacia el noreste. Al mismo tiempo mantenemos corrientes de bajo nivel que estarán generando condiciones de fuerza de ráfagas de viento durante este día viernes a fin de semana. Y un anticiclón marítimo mantenemos localizado en la costa oeste de México, siempre generando condiciones de altas presiones y también condiciones de temperaturas fuertes. Temperaturas mínimas al amanecer el Pacífico 23-27, Región Central 19-26, 21-26, Triángulo Minero, Caribe de 24-27 grados Celsius. Mientras que las temperaturas máximas mantenemos de 31-33, Pacífico, Región Central 29-35, Triángulo Minero hacia el sur 31-34 y Caribe de 28-31 grados Celsius de este viernes a fin de semana. Mientras que las velocidades de viento en el Pacífico para este fin de semana 31-45 occidente, Pacífico Oriente 33-51, Pacífico Sur 32-55 para un promedio 31-55 kilómetros por hora. Mientras que la región central, Estelí, Madrid, Nueva Segovia 30-52, Ginoteca, Matagalpa, Ihuaco 31-39, mientras que también las zonas de Chontales hacia el sur también de 31 a 39 kilómetros por hora para un promedio de 30-52 kilómetros por hora. En el Caribe, las rajas de 25-32, las rajas de 27-32, siendo un promedio de 25-32 kilómetros por hora. En relación a las precipitaciones, este día viernes mantenemos algunos posibles chubascos ligeros aislados en la zona de León hacia la península de Coziguina. También tendremos algunos chubascos ligeros aislados en horas de la tarde en la zona del Caribe. Pero manteniéndose en horas de la mañana también parcialmente soleado y nublado con estos posibles chubascos. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones durante el transcurso del día y con altas temperaturas. Mientras el día sábado mantenemos también algunos chubascos ligeros aislados en horas de la tarde en la zona del litoral del Pacífico, desde la zona de Ginotepe hacia la península de Coziguina, con ligeras a moderadas y en horas de la tarde. Mientras que tendremos también algunas en la zona de La Libertad, en Estelil, Puerto Morrito y parte del litoral del Caribe, pero levemente y sin altas condiciones fuertes. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día domingo mantenemos también siempre las influencias de algunos chubascos ligeros aislados en horas de la tarde. De Ginotepe hacia la península de Coziguina, también en Estelil, en la zona de Huigalpa, el Tortuguero y en la zona de Rosita buscando hacia Bilgui. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Recomendamos tener mucho cuidado con estas altas temperaturas y aunque tengamos estos pequeños chubascos ligeros aislados, no significa que estamos teniendo el establecimiento del periodo lluvioso, pero sí estamos teniendo ya algunas condensaciones que se pueden estar originándose. Para Noticias 12, Gloria Campos.